¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte a solas quiero tenerte Que tú eres y te digo Mi fantasía contigo Susurrando al oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mía Mi alma a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos Bailamos toda la noche y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Y te vi tan simpática Y te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Que tú eres y te digo Mi fantasía contigo Susurrando al oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y las miradas no lo pueden negar Oh! Oh! Todavía cosas que pasan por mi mente En mi habitación Mujer Yo, yo, yo Yo andate Y el proceso de tu traje a subir Dame tus besos que son hecho para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver Y llega el proceso de tu traje yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue buscándome Yo te voy a dar duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? A solas quiero tenerte ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando el oído, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos buscamos y las miradas no lo pueden negar Rau Alejandra, Farruko, Evo Jedis, Ulb y Romer Ulb y Romer, dime en lo vuelto From Miami, Charo Duars Entertainment, Carla Sensei Carbon Fiber Music Ey Vedé, Ship Buscándome Sespo 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 Sespo